¿Cómo te llamas? ¿Cómo tu t'appelles? Llamas. Appel. Llamas. 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo tu t'appelles? ¿Cómo te llamas? 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 Hola, buenos días. Bonjour. Hola. Salut. Hola. 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 Buenos. Bien. Buenos. 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 Días. Júr. Días. 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 Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bonjour. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bonjour. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Yo soy Paco. Y tú, ¿cómo te llamas? Bonjour. Je m'appelle Paco. Et toi, ¿cómo te llamas? Soy. Sui. Soy. 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 Paco. 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 Buenos días. Yo soy Paco. Y tú, ¿cómo te llamas? Buenos días. Yo soy Paco. Y tú, ¿cómo te llamas? Bonjour. Je m'appelle Paco. Et toi, ¿cómo tu t'appelles? Buenos días. Yo soy Paco. Y tú, ¿cómo te llamas? Buenos días. Yo soy Paco. Y tú, ¿cómo te llamas? Buenos días. Yo soy Paco. Y tú, ¿cómo te llamas? Buenos días. Yo soy Paco. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Buenos días. Yo soy Paco. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ana. Ellos son mis amigos. Je m'appelle Ana. Ce son mes amis. Llamo. Apelé. Llamo. 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 Ana. 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 Son. Ils sont. Son. 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 Amigos. Ami. Amigos. 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 Yo me llamo Ana. Ellos son mis 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 amigos. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Son nom es Susana y son nom es Tomás. Llama Appel Llama 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 Susana Susanne Susana 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 Tomás Toma Tomás 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 Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Son nom es Susana y son nom es Tomás. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Son nom es Susana y son nom es Tomás. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. ¿Son ustedes españoles? ¿Tú es español? Españoles. Españoles. Los españoles. 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 ¿Son ustedes españoles? 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 Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás es chileno. ¿SON USTEDES ESPAÑOLES? ¿ESPAÑOLES? ¿ESPAÑOLES? ¿ESPAÑOLA? ¿ESPAÑOLA? ¿CUBANA? ¿CUBAN? ¿CUBANA? 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 ¿CHILENO? 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 Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. ¿Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno? ¿CUBANA? ¿ESPAÑOLES? Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Encantado de conocerlos. Raví de vos rencontrer. Encantado. Enchanté. Encantado. 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 Conocerlos. Conéle. Conocerlos. 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 Encantado de conocerlos. Encantado de conocerlos. Raví de vos rencontrer. Encantado de conocerlos. Encantado de conocerlos. Encantado de conocerlos. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Es usted profesor? Avec plaisir. ¿Estás profesor? Mucho. Becú. Mucho. 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 Gusto. 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 Profesor. 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 Mucho gusto. ¿Es usted profesor? Mucho gusto. ¿Es usted profesor? Sí, soy profesor de chino. Oui, yo soy profesor de chino. 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 Sí, soy profesor de 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 chino. Ah, usted es nuestro 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 profesor de chino. Entonces, somos sus alumnos. Nous sommes donc ses étudiants. Entonces. 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 Somos. Nous sommes. Somos. 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 Alumnos. Élève. Alumnos. 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 Entonces. Somos sus alumnos. Entonces. Somos sus alumnos. Nous sommes donc ses étudiants. Entonces. Somos sus alumnos. Entonces. Somos sus alumnos. Entonces. Somos sus alumnos. Nous sommes donc ses étudiants. Entonces, somos sus alumnos.